amigos de la mechita espero que todos se encuentren muy bien los saluda como siempre su amigo jairo la arte en este su canal con toda la información comentarios análisis entrevistas transmisiones de nuestro equipo amado en la américa de cali y además de todo esto y como si fuera poco donde les entregamos los premios si viene otro sorteo espectacular para los cuadrangulares del américa ustedes simplemente tienen que suscribirse al canal activan esa campanita youtube les va a avisar cuando es ese sorteo entran al en vivo que vamos a hacer haremos una preguntita la contestan bien ahí en el chat y gana para que acompañen américa en los cuadrangulares si señores porque aquí si los premiamos y sin tanta milonga bueno muchachos recuerden además que deben seguir nuestra página y también el grupo en facebook de la mechita pasión de un pueblo y twitter a la mechita 11 arroba jairol artes para que puedan participar por lo pronto les digo denle un like a este vídeo así nos ayudan así nos apoyan así llegamos a más gente ok compartan también el vídeo en sus redes sociales en facebook en whatsapp en los grupos en twitter para que pueda vernos más hinchas americanos bueno muchachos será que sí será que está cerca será que no está cerca josé luís chunga bueno les voy a hablar de eso pero antes voy a hacer una pequeña aclaración muchachos aquí en este canal nunca nos han oído hablar mal de nadie ni descalificar el trabajo de los demás aquí nos concentramos en lo de nosotros no tratamos de hacerle mala publicidad a los demás canales respetamos el trabajo de cualquiera y no estamos en el camino de criticar algunos lo hacen quién sabe con qué intención gracias a los que nos siguen bueno muchachos ahora sí el tema de josé luís chunga cierto es un tema que viene sonando en américa desde hace mucho pero mucho rato ya y ahorita la situación es que suena aún con más fuerza y ustedes me dirán pero porque jairo porque ya pues les digo sencilla sencilla ya sencillamente porque va a quedar libre en junio de alianza petrolera el jugador hace más o menos si ustedes recuerda vamos a poner el contexto de toda la información hace más o menos como les decía mes y medio estuvo o mes un mes en zona libre de humo y habló sobre el tema américa habló de alianza petrolera él dijo que había extendido su contrato hasta junio pero que ya quería cambiar de aires y que se lo había informado alianza petrolera ya ya tiene contrato hasta el 30 de junio cuando tienen los jugadores contrato todavía vigente no pueden firmar con ningún equipo ojo pero pueden empezar a oír un mes antes las propuestas de otras escuadras porque van a quedar libres ya y este es el caso de chunga si ustedes no recuerdan en esa misma entrevista lanzó un mensaje claro a don tulio gómez y que fue lo que dijo chunga ojalá ojalá me llamaran de américa ok o sea el jugador encantado de ponerse la roja y como no cualquier jugador en colombia quiere jugar con américa listo entonces es un movimiento que se podría dar para este segundo semestre dando el salto así chunga al equipo más importante del fútbol colombiano luego de que demostrara sus condiciones en equipos como jaguares y alianza petrolera cierto va a quedar como les digo como agente libre puede negociar su pase cosa que le gusta a tulio porque obviamente así los jugadores salen más baratos ya y bueno se ha venido hablando también de la posibilidad de que américa consiga un arquero para el segundo semestre en su momento un tulio dijo que no cierto lo mismo mauricio romero que estaban bien con noboa y con los muchachos de la cantera en este caso hay quintero muñera así que es muy joven desde la cantera llegó desde españa pero que no tenían pensado un arquero ahora bien yo pregunto con un arquero de las características de chunga que vienen siendo de los mejores arqueros del fútbol colombiano que el año pasado fue el mejor arquero ustedes creen estadísticamente creen que américa si tiene la posibilidad de ficharlo no lo va a fichar pues yo dudaría que dejaran pasar esa opción ya y recordemos que también está trabajando con américa iván arboleda que es del gusto de tulio gómez como se lo decía hoy y al final se estaría decidiendo entre esos dos arqueros y lo decía alexis rodríguez hoy damos el crédito y a mauricio arboleda se viene entrenando con la sub 20 quién es alexis rodríguez un periodista connotado de win sports cierto con mucho conocimiento del mercado del fútbol colombiano y él decía que el objetivo de don tulio para segundo semestre es un arquero chunga o arboleda y dos centrales ya y se ha conocido una nueva información el presidente carlos orlando ferreira habló con deportes sin tapujos presidente de el equipo alianza ya y ahí comentó que sí existe interés de américa por el jugador ya sabe que no va a renovar y está esperando el final de la temporada ya decía carlos orlando ferreira ojo presidente de alianza que el arquero tiene interés de américa y que no lo supo por las fuentes del arquero o los allegados al arquero más bien chunga sino por empresarios ya entonces eso se lo dijo hoy a deportes sin tapujos donde está diego sariola así muchachos que blanco es gallina lo pone y frito se come lo dejo ahí ustedes si quieren a chunga prefieren otro arquero creen que llegará es buena opción leo sus comentarios si les ha gustado este vídeo regálenos un like compártanlo en sus redes sociales y a las nuestras el grupo de página de facebook de la mechita pasión de un pueblo twitter arroba la mechita 11 y arroba jairo olartes no siendo más me despido les mando un gran abrazo cuídense y hasta pronto